Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Pamela Omaña y de parte de todo el equipo de Valle de Paz venimos con otro tema para cada uno de ustedes. Este me encanta porque hablamos entonces de mascotas y también su duelo. ¿Se puede vivir un duelo cuando hablamos de mascotas? ¿Será que sí es posible? Bueno, vamos a tratar un poco este tema a ver si podemos entender si se puede vivir duelos cuando nuestras mascotas fallecen. Definitivamente a la pregunta si se pueden vivir duelos, sí. O sea, las mascotas hoy en día no solo ya se convirtieron en animales domésticos en nuestros hogares se volvieron parte de nuestra familia. Muchos familiares, como lo hemos hablado en otras ocasiones, muchas familias han tomado la decisión inclusive de que las mascotas son los hijos en casa. Entonces, las mascotas ya no solamente son aquella mascota que vive en el patio y que lo teníamos ahí rezagado. No. Ahora nuestras mascotas están dentro de nuestro hogar, los tenemos durmiendo en nuestras camas prácticamente, inclusive hay imágenes que salgan en redes donde tenemos el helado aquí, la mascota está del otro lado comiendo el helado. Las mascotas han venido a dar esa diferencia en nuestras familias el día de hoy. Y ya no son solamente animales, sino que no lo único que les falta es hablar. Por lo tanto, cuando esa mascota que se vuelve parte de nuestro diario de vivir, se vuelve parte de nuestro corazón, de nuestra vida nos escucha, lloramos con ella, vemos películas a la par, sonreímos, nos encantan las cosas que hacen cuando esa mascota fallece, por supuesto que vivimos un duelo. Recordemos que el duelo es toda pérdida que tenemos toda ruptura que tenemos y toda separación que tenemos. Es decir, no solamente el duelo se trabaja a través de un fallecimiento de un ser humano, sino de cualquier cosa a la que nosotros hacemos un apego y esa persona o esa situación o este objeto, etcétera, o ser vivo, se termina yendo de nosotros. O sea, hay una separación, hay un distanciamiento y se me va del lado mío. De repente ahí es donde nosotros tenemos que entender que entonces sí existe un duelo que puede pasar y depende el vínculo que tengamos también, así es también el duelo que estamos procesando. Hay personas que probablemente todavía tienen hoy animales domésticos como tal, simplemente lo tienen en un patio, les dan de comer y ahí están. O los tienen simplemente para cuidar. Sin embargo, puede ser que en esas personas como tal, ese duelo no sea tan fuerte, ¿verdad? Pero cuando sí es esa persona que dependemos inclusive, o sea, ese animal en el que dependemos inclusive hasta emocionalmente, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, no videntes, que tienen animales que son sus guías. Hay personas que tienen animales ahora para trabajar mucha parte del Alzheimer, por ejemplo, problemas o trastornos mentales. Hay personas que los tienen por alguna pérdida que han tenido y adquirieron un animal para poder tener ese contacto. Así que de repente, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos que depende el vínculo que se tenga, así también, pues obviamente sucede el proceso de duelo como tal en la persona. Así que no es una cuestión de que podamos decir qué ridículo es lo que está viviendo, porque es simplemente un animal, porque yo no sé al final el vínculo que esa persona tenía con ese animalito. Y de repente, necesitamos, pues, procesar esta situación de alguna u otra manera. Por lo tanto, hoy vamos a hablar entonces, les voy a traer algunos consejitos de cómo nosotros entonces podemos afrontar este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque de repente se vive ese duelo, sí se va a vivir, ¿verdad? Los animales a veces nos dan ese amor incondicional que probablemente, inclusive en algunas personas, no existe con otros seres humanos. Así que el animal, por lo tanto, nos da ese amor que nosotros de repente lo necesitamos. Lloramos con ellos, vivimos con ellos, nos enamoran sus cositas. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta que hay cosas que vamos a poder trabajar para poder sentir mejor ese dolor, ¿verdad? Ahora, tu dolor, definitivamente, es el primer consejo que les doy, su dolor es legítimo. Es decir, no se sientan mal, por si están pasando este tipo de situaciones, de poder decir, es que como es una mascota, entonces mejor tengo que guardarme el dolor. No, el dolor es legítimo, necesitas sentirlo, ¿verdad? No te preocupes si te sientes triste, si tienes ganas de llorar. El animal que tú tienes a la par, ¿verdad? Esa mascota que tenías a la par, se volvió parte de tu vida y somos seres humanos que también sentimos. Y esa parte de mi vida es como un pedacito de corazón que se me está yendo. Así que el dolor es legítimo. Tenemos que entender que es parte del proceso sentir este dolor. Puede ser que de repente, pues, el duelo se maneja de una forma un poco más ligera o un poco diferente, depende el vínculo, ¿verdad? Eso siempre es importante que nosotros lo entendamos. Yo no puedo categorizar a una persona que está ya en un proceso mal de duelo solo porque han pasado unos meses y no lo ha logrado superar, ¿verdad? De repente el vínculo puede ser que sea muy fuerte. O ese animal representaba muchas cosas en la vida de este ser humano. Entonces, algo que tenemos que entender es que tenemos que sentirlo. Es parte del proceso. Necesitamos sentirlo. No importa lo que los demás piensen, lo que los demás digan. El sentir es parte importante de un proceso en este sentido cuando hablamos de un duelo de mascotas. Lo segundo importante es el hábito que ya teníamos. Vamos a ver. Bueno, muchas veces cuando se trata de una mascota como tal, evitamos entonces hablar de sentimientos y los escondemos porque tal vez decimos es que qué ridículo si yo digo esto o qué van a pensar si yo digo esto o otro, ¿verdad? Desahogarnos es un proceso importante, ¿verdad? Desahogarnos con alguien que tal vez pueda entenderme esta situación. De repente otra persona que también haya tenido, haya pasado por este proceso, otra persona amante también de los animales que me va a entender mi proceso de duelo, ¿verdad? Va a entender mi dolor, va a entender mi tristeza. Pero la parte del hábito de hablarlo, de comunicarlo, de decirlo, va a ser necesario. Cuando yo me guardo ese sentir y de repente esa mascota sí representaba muchas cosas en mi vida, esto va a provocar entonces otro problema emocional, ¿verdad? No lo queremos. Realmente eso no lo queremos llegar ahí. Así que es importantísimo que nosotros lo conversemos, lo hablemos. Tratemos de buscar a gente que pueda entendernos, ¿verdad? Tal vez de repente si yo le hablo esto a alguien que ni siquiera le gustan las mascotas, tal vez voy a recibir comentarios no tan productivos y me van a hacer sentir peor. Entonces mejor busquemos a alguien que también es amante de los animales, que también ha vivido lo mismo que yo o tal vez no lo ha vivido, pero se lo puedo imaginar y puede sentir el mismo dolor y eso me ayuda a mí a desahogar mi proceso, ¿verdad? Mi mascota era esto y si tengo que llorar, pues voy a llorar. Y yo creo que eso es importante, aunque sea una mascota, porque yo no sé por qué a veces creemos que por ser una mascota no tengo que pasar por ese proceso. No, aunque sea una mascota, tenemos el derecho a descargar, tenemos el derecho a llorar. Claro que nos duele, es un animalito que lo vimos nacer, que ha crecido con nosotros. Hay animalitos que llevan hasta 16 años en una familia. Entonces, claro que va a doler este proceso. No tenemos por qué avergonzarnos de lo que estamos sintiendo. Otro consejo muy importante, ¿verdad? Porque ya vimos que sí se vive un duelo. Entonces, otro consejo muy importante es no dejes que te afecten lo que otros digan. Otros se van a burlar, otros van a criticarte, otros van a decir que es ridiculez, es que cómo es posible, cómo no lo supera. Bueno, no te afecte lo que otros digan. No todo el mundo tiene por qué entender tu situación. No todo el mundo tiene por qué entender cuál es tu estado emocional con tu mascota. ¿Verdad? Muchas veces a uno no le gustan las críticas, pero también hay gente que lo hace y nosotros lo tomamos muy personal también. De repente ahí yo tengo que dejar de lado, bueno, si piensa así, que bien por esa persona, yo estoy viviendo este proceso difícil. Tal vez para mí Firulais era tremendamente importante en mi vida y yo sí voy a vivir esta parte. Entonces, es importante que piensa como tú, que te unes con gente que piensa como tú, ¿verdad? Que te unes con gente que no te va a juzgar por ese sentir. Las personas que no han tenido mascotas no es que sean malas ni que tengan mal corazón. Tampoco vamos a juzgar ni criticar. Simplemente puede ser que nunca han vivido esto. Entonces, no saben qué se puede sentir. Lo que no se tiene no se sabe, ¿verdad? No se conoce. Entonces, no pasa nada. Simplemente es buscar entonces a personas que yo sé que han pasado por el mismo proceso, están pasando por el mismo proceso y me pueden entender. Entonces, eso es un consejo muy importante porque muchas veces tomamos las cosas muy personalmente. Otro consejo importante en este proceso de que si se vive el duelo de mascotas o no es cómo controlo lo que siento, ¿verdad? Porque, bueno, tengo que ir a trabajar, tengo que reincorporar, tengo que seguir haciendo las cosas. Lo más importante es no negar el dolor, ¿verdad? Cuando nosotros negamos el dolor, que definitivamente esto está provocando, ¿verdad? Esto empieza a ser un colocho dentro de mí. Y esto es importante que yo sea sincero conmigo mismo. ¿Qué significaba ese animal en mi vida? ¿Qué significado tenía? ¿Qué era lo que representaba en mi vida? Inclusive, si yo soy una persona que vivo sola y ese animal me acompañaba, claro que tengo que aprender entonces a saber qué es lo que yo estoy sintiendo, ¿verdad? De repente acá es entonces cómo controlar aquello que estoy sintiendo, cómo controlar entonces esta situación. Lo primero es aceptar lo que estás sintiendo, aceptar que estoy triste, aceptar que me afecta, aceptar que esto me provoca muchos sentimientos y de alguna manera aceptar también que poco a poco tengo que ir volviendo otra vez a mi vida cotidiana, tengo que ir volviendo a superar el duelo de una forma fácil, de una forma efectiva, ¿verdad? Y sabiendo que a pesar del dolor, ¿verdad? El dolor es parte de la vida del ser humano, tengo que continuar. Esto es importantísimo, no solo en un duelo cuando hablamos de mascotas, sino en general. El dolor es algo que no lo podemos quitar. El dolor es parte de la vida de un ser humano. Por lo tanto, lo que tenemos es que aprender a convivir con él, ¿verdad? De repente, una vez que yo convivo, todo bien, ¿verdad? O sea, aprendo a vivir con el dolor. Ahora, hay otro consejito que también es importante en este proceso. Muchas veces cuando aquí nos duele, ¿verdad? Cuando esto nos afecta, a veces no tenemos procesos, no cerramos procesos con nuestras mascotas. Porque creemos que como es una mascota, simplemente o tiran el basurero o entiendan el pato y se acabó. Nosotros, cuando hemos tenido vínculos así de fuertes, y sobre todo si hay niños en esa casa, si hay jóvenes en esa casa, los procesos de dar un cierre es necesario. Es decir, esa ceremonia que le vamos a hacer es necesaria, porque de repente eso hace que yo cierre un ciclo. En la vida, todos nosotros los seres humanos vivimos una cantidad de duelos exagerados, desde que nacemos hasta que ya nuestros días terminaron. Pero muy pocas veces cerramos todos esos duelos y hacemos ciclos de cierre de todos esos duelos. Nos pasamos de casa, no cerramos un duelo en esa casa. Simplemente, nos pasamos y vamos a ver qué pasa y seguimos adelante la vida. Y parece curioso, pero muchas veces uno cuando tiene muchas cosas acumuladas, se va para atrás y uno dice, si voy cerrando procesos, esto se vuelve más rico. Cada vez que paso una transición, cada vez que paso otra cosa, pero cierro el pasado, me deja tranquilidad. Ahora, pasa lo mismo con nuestra mascota. Algunas personas deciden incinerar a la mascota, otras deciden enterrarlas en algún lugar, ¿verdad? Pero esto es importante. De hecho, hoy existen cosas divinas donde podemos tener ceremonias para nuestras mascotas. Aquí mismo, en las instalaciones de Valle de Paz, existe toda una forma divina de poder hacer esto. Así que, de repente, hoy es más fácil. Antes era en el patio de la casa. Y esto ayuda a que si hay niños en casa, si hay jóvenes, es más, ni siquiera por los niños, hasta por nosotros mismos, esto ayuda a hacer un cierre y a que tenga dignidad ante ese tipo de situaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que esto es necesario de cierta u otra manera. A ver, aquí también hay otra parte necesaria en este proceso. Eso es, ¿qué hago si hay que sacrificarlo? Porque esto es algo dificilísimo, ¿verdad? No me lo quiero ni imaginar el vivir esta situación donde me dicen, bueno, ya no hay nada que hacer, hay que dormirlo, ¿verdad? Y es una decisión que tienes que tomar en ese proceso. Y probablemente eso me va a generar a mí cierta culpabilidad de, yo tomé la decisión de dormirlo y no fue que murió naturalmente. Aquí primero tenemos que aprender a entender que a veces hay cosas en la vida que van a suceder, sobre todo con nuestras mascotas como tal. Eso no significa que fue tu culpa, significa que fue la situación por la que se dio. Y tal vez da más seguridad o da más tranquilidad pensar, bueno, si está mejor, si no está sufriendo, ¿verdad? Porque si me lo voy a dejar para que sufra, es peor. Por ejemplo, de repente, si tu peludito está sufriendo, si tu peludito no la está pasando bien, y es una recomendación del veterinario, entonces es no alarguemos más el sufrimiento, ¿verdad? Porque a veces, o sea, en muchas familias, alargamos el proceso, no, todavía no lo vamos a dormir, vamos a dejarnos una semana más. Pero el proceso se vuelve más difícil porque el perrito sigue o el peludito sigue sufriendo las consecuencias, ¿verdad? Sigue sufriendo la situación y se nos vuelve más complicado. Inclusive, se puede ya hacer un tema a nivel familiar un poco complicado, ¿verdad? Donde de repente los niños o los que vivimos en casa ya empezamos a ver cosas un poco más difíciles y el duelo se puede volver un poco más difícil a la hora de tomar entonces esa decisión. Así que, de repente ahí es, pues, no pensar que es nuestra culpa esa decisión, sino pensar más bien en qué tanto está sufriendo si lo dejo o no lo dejo, ¿verdad? Y hacer todo el cierre, ¿verdad? Yo creo que es importante que si hay niños hagamos una cartita de despedida, palabritas de despedida, una foto que dejemos ahí para recordar siempre a esa mascota que tanto amamos y que le dedicamos muchos años de nuestra vida. De repente eso es necesario también para completar un duelo como tal. Ahora, ¿debo quedarme a verlo? ¿Debo quedarme ahí viéndolo, verdad? Si lo duermen o no lo duermen, realmente depende mucho del valor que tú tienes. Hay personas que dicen, no, yo sí quiero ver hasta un punto final donde respiró. Hay otras personas que prefieren no hacerlo. Eso definitivamente es algo que tienen que tomar una decisión los familiares. Y muchas veces acá nosotros también tenemos que tener en cuenta que de repente hay formas de decir este tipo de cosas, ¿verdad? Porque aquí nos salen otras preguntas que dice, ¿y cómo se lo digo a un niño? ¿Y cómo le explico, verdad? Yo creo que siempre con la verdad. Fulanito, Firulais, que era el perrito más amado de la familia, ya se hizo viejito o le pasó esto, ¿verdad? Y tuvimos que, se tuvo que tomar esta decisión. Ahora, ¿es buena idea tener otra mascota rápidamente después de haber perdido una? Esa es una pregunta que normalmente las personas hacen, ¿verdad? Y sobre todo los papás, ¿verdad? Es bueno que tenga rápido otra mascota al niño después de haber perdido una. Las personas necesitan siempre cerrar ciclos, superar procesos. Esto es vital. A veces cuando simplemente es de este agarro aquí, entonces nunca supere nada. Yo creo que es importante siempre, antes de volver a hacer otro vínculo, darse un chancecito, darse un tiempito, que se cierre este para luego que pase un tiempo, ok, ahora vamos a armar un nuevo vínculo. Porque muchas veces lo que sucede con esto es que es como pierdo uno para agarrarme del otro, pero entonces nunca cerré este y de repente esa herida siempre quedó ahí abierta. Y como les digo, hay mascotas que representan cosas más fuertes en el ser humano, por lo tanto es bueno esperar un chancecito, unos meses, un mes, dos meses, por ahí para poder volver a tener otra mascota. Y de repente hay familias que toman la decisión más bien de que no más, ¿verdad? Porque el dolor fue tan fuerte vivirlo por ahí, que no quieren volver a vivir nunca más ese tipo de dolor como tal. Y eso también es respetable. Simplemente hay familias que dicen, no, es que yo no puedo vivir sin mascotas. Ahora, de repente acá hay cosas que nosotros tenemos que poder implementar en nosotros mismos y es, como les decía, uno, entender que el dolor de la pérdida de una mascota es verdadero, ¿verdad? Dos, entender que cuando esa mascota fallece y teníamos vínculos muy fuertes con esa mascota, sí hacemos un duelo, sí pasamos por un proceso de duelo, no lo podemos negar ni podemos decir que, ay, no, eso no es lo mío, no, sí pasamos por un proceso de duelo. Y por otro lado también entender que de repente nosotros también tenemos que tener buenos recuerdos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como les decía, tener un álbum de fotos que les tomamos, de repente recrear aquellas historias con gente que estaba cerca y que lo conocía. ¿Se acuerdan cuando fulanito hacía tal cosa? Tratar de recordar buenos momentos que nos van a llevar a alegrías y menos dolor, ¿verdad? Y recordar también algo fundamental en este proceso. Todo dolor, aunque dijimos que el dolor es parte de la vida del ser humano, todo dolor se va a ir. El dolor se irá, pero la mascota siempre estará con nosotros en nuestro corazón, en nuestro recuerdo, en nuestras fotos. Lo vamos a recordar, ¿verdad? Yo creo que en una familia, sobre todo, yo lo digo porque lo he vivido, en mi familia hemos perdido mascotas y siempre están ahí, ¿verdad? Ay, ¿te acuerdas cuando fulanita estaba y cuando ya era viejita? O sea, siempre están ahí. Realmente es una mascota que se quiso mucho, se amó muchísimo, ¿verdad? Y se recuerda con mucho amor. Así que el dolor al final siempre se va a ir, ¿verdad? Siempre se irá. Puede ser que vuelvan de otra forma, pero es parte de un proceso. Por eso es que es importante los cierres, la curación de esos cierres, la forma en que hacemos esos cierres, y rituales también que nos pueden ayudar, sobre todo si hay niños en casa, rituales que nos pueden ayudar a hacer esas conclusiones de esos procesos dolorosos. Ahora, al final de todo, entonces, se vive un proceso de duelo. Cuando una mascota fallece, sí, se vive un proceso de duelo. Y cada quien lo vive de manera distinta. Por eso no podemos juzgar la forma en que esa persona o esa familia va a vivir ese proceso. Pero al fin y al cabo, sí se vive un proceso de duelo por los vínculos que empezamos a desarrollar con nuestras mascotas que están a nuestro alrededor. Así que, de repente, ahí ya le dejé a usted unos consejitos que pueden poner en práctica y que pueden tener ahí presentes, si lamentablemente le pasa esta realidad. Bendiciones.